¡Hola! ¿Y esto qué es? ¡Zombie colgado! ¿Qué carajos? ¿Qué uso? ¿Esto? A ver, a ver, a ver... El jalapeño. ¡Brother! ¡Me están confundiendo! ¡No sé qué onda! ¡What! ¡A la mierda! Ok. Voy a conseguir uno más para conseguir esta cosa. A ver cómo funciona. Estoy comprendiendo un poco mi vida ahora mismo. Si no hay cortadora me voy a dar cuenta. Puedo haber puesto dos filas realmente. A ver qué me puedo pensar. ¿Esto qué onda? ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo está, señor? ¡Hola! ¡Se robó mi maceta! ¡Wey! ¿El hijo de p*** se ha robado mi maceta? Esto está rarísimo. ¡No! ¡Se come la maceta también! ¡No sabía eso! Ok. Ya estoy entendiendo ahora sí el tema. Ok. Esto es más alegado de lo que me esperaba. ¡A la mierda! Pero esto no es bueno. Vale, esto lo puedo usar bastante tranquilamente. Ahora entiendo por qué también quieren causar eso. ¡Lol, bro! Esto es demasiado hardcore, ¿eh? ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Se lo mueve mi planta! ¡Hijo de p***! ¡No funciona, ¿verdad? Este de aquí soy pelotudo. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡Funciona! ¡Ay, de pana! Vale. What the f*** Me equivoqué. Bueno, da igual. Por ahora no pasa nada malo. A la mierda, bueno, a la mierda. Estoy jugando. Esta versión del... Esto es rarísimo, man. Estoy jugando un... What the f***. ¿Ok? Ah, ahora puedo poner macetas. ¿O qué es eso? ¿O te refiero...? Sí, es una maceta, ¿no? Te permite plantar en el tejado. Bueno, al menos ya está menos jodido. Doble girasol. Lo he hecho, ¿eh? Si me dicen... ¡Ay, Freddy, la concha de tu madre! Ya saben qué pasó. Va, confíenle que me lo dicen, pero... Creo que dicen Freddy... Ya saben que es el chat. Yo no he jugado a este juego casi nunca. Guisantes. Si no, eh... Guisantes es la más inteligente que puedo... Que puedo usar, la verdad. ¡Oh! Vale, a ver. Voy a probar. ¡Eh! ¡No, otra vez tú! ¡Otra vez tú no! ¡Otra vez tú no! Por favor, por favor, por favor, por favor, dime que funciona. ¡Vamos! Ok, nunca pensé que me ocupaba esa mierda que estaba ocupando ahorita. Lo siento por la simetría. Siento mucho la simetría, chat. No era mi intención esa simetría. A la caraja, la simetría. Lo siento, chicos. Lo siento. Al carajo, a la simetría, güey. ¡Oh, oh! No, otra vez. Ya empezamos. ¡Ah! ¡Salta la onda! Me encanta cómo lo salta. El problema es que va a ser este. Pero... Tengo en plan B. ¡No me jodas, brother! ¿Es necesario? Ok, aquí está. Lo siento. ¿Puedes cubrir la papa? ¡Ay, no mames! ¿Ya está? Cubir una papa es el doble de potencia. La mierda. No te esperas eso, ¿eh? Fuera de broma. ¡Uh! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué? Una azorca. No entiendo por ahí quién se metía ni yo, pero bueno. Es que lo visual es lo bonito. Arroja maguísima la tequila a los zombies. No, yo no me he pasado el juego. Es mi primer día jugándolo después de... ¿2010? O sea, date una idea. ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡Ay, qué pelotudo! ¡No, güey! ¡La concha! ¡Ya me equivoqué! ¡Ya hice yo! ¡Me paso por él el chat! ¡Güey! ¡No mames! La va a reiniciar, ¿eh? La va a reiniciar. La va a reiniciar. Lo siento, chavos. Lo siento por la simetría. A ver cómo funciona. Quiero ver. ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah, la mierda! ¡Está bueno! ¡Lol! ¡Lol! ¡Está divertido! No me hace gustar porque siento que tengo poco espacio. ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hijo de...! ¡No! ¡Mátalo, güey! ¡Güey F! ¡Güey! ¡Gracias! Es mucho más molesto de lo que me esperaba. ¡Ah! ¡A él no le afecta! La lentitud, ¿no? ¡Ah, no! Sí, se le afecta. ¡Dejó la escadera en medio! ¡Brother! ¿Quién es tu escadera de mi papá? Bueno. A la fuerza escupo el imán para quitar las escaderas del medio. ¡No me juegas que le asalta! ¡No! ¡Guay! ¡La concha! ¡Me va a matar! ¡No mames! ¡Ay, la verga, güey! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! Esto parece ser el fin de la maraña. ¡No sean mamones! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Ay, los zombies también suben las escaderas! ¡Dios, qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza que están estos hijos de remil, puta! No me gusta nada de esto, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué dolor de huevos! ¡Qué huevo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Plántalo en una seta para despertarla. Gracias. Creo que debí intentar poner dos filas otra vez, ¿no? Es que esta mierda no la ocupo nunca porque como no tiene suficiente dinero, no te alcanza. Primero tengo que poner el grano de café y después poner este, o primero tengo que poner uno y luego otro. Me pierdo. Voy a ponerlo una vez porque no quiero que vengan un zombie del orto a joderme la partida. ¡Ah! ¡Toma la puto! ¿No que muy vergas? Hijo de tu pinche madre. Voy a poner uno así y uno así, güey. A la verga. Esa va a ser la más OP de todas. ¡No! ¡Mátenlo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mátenlo, mátenlo antes de que llegue! Mira, mira. Ya se me está complicando. Ya se me está complicando. Vale, ya se me está complicando. Ya se me está complicando. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¡Puncho! ¡Madre, ya empezamos! Ya empezamos mal. Ya empezamos muy mal. Ok, se pudo. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué milagro! Ya puedes jugar en modo jardín zen. ¡Ah, para! ¡What! ¡Ay, me estoy... ¡No me hagas esto! ¡No me hagas continuar! ¡Wey! ¡No mames! ¡Si pido ni...! ¡Qué dolor de cabeza de verdad va a ser esto! ¡Me equivoqué! ¡No era ahí! Bueno, da igual. ¡Ay, no me hagas esto! ¡Buenos! ¡Brother! ¡Ya me harté de este nivel! ¡Buenos! No O no O si O si Pero bueno, ando de pano igual No me está gustando nada esto, eh. Me falta poner aquí arriba. Oh, mierda, no. Empezamos ya con lo duro. De uno menos. Gracias. Oh, Dios mío. Va, ya está, ya va, sí, ya está. Dios mío que se ha hecho mierda. Ja, ja, ja.